La historia está ahí y en materia de comunicación, 53 años después, hablarse de lo que ha sido, de lo que es Radio Samba, que es un nombre de una radioemisora. Y lo que son más tradicionalistas, que recuerdan Radio Mao, Radio Santa Cruz, Radio Bel Air, Radio Marien, Radio Samba, en Santiago Rodríguez. Hace 53 años que fue creada como emisora Radio Samba. Manuel Tomás ha sido la figura, ha sido el motor, pero también Radio Samba ha sido la escuela, que yo prefiero llamarle la universidad, que nos formó cuando no teníamos academia. Antes de que tuviéramos UAS, teníamos Radio Samba. Hubo un grupo que gracias a Dios nos profesionalizamos, pero ya habíamos pasado por la universidad, que se llama Radio Samba. ¡Gracias! 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 Continuamos con todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy es día de San Ramón, ese es su primer nombre. Ramón. Un gusto siempre poder compartir con todos ustedes, sí. Hoy estamos de anomástico. Sí, igual que Ramón Cervantes. No nacimos este día, pero... Por ejemplo, usted cuando... cuando usted firma usted firma Ramón firma Ramón Ramón Lissander Infante usted lo pone Ramón orgullosamente orgullosamente llevo ese nombre que no lo pone Ramón Ramón Cervantes no lo pone el primo de Adalvito bueno no yo si era el nombre de mi padre y me lo pusieron a mi y bueno en la familia habemos 7 Ramones y faltan habemos 7 Ramones lo que falta sabe que hay varias comunidades que llevan los Ramones y como hay esa diversidad por ejemplo hay unos Ramones en San José de las Matas y los Ramones de Palmarejo se supone que ahí había alguien con igual nombre y para diferenciarlo alguien se antojo decir no hay donde viven los Ramones y ahí estaba la diferencia porque realmente el plural no es Ramones sino Ramón es los Ramón claro si porque es igual que los Mirabal no son los Mirabales es así entonces en este caso si se permite lo de los Ramones así es que nos fuimos ahí mire San Ramón es el patrón de las embarazadas y nosotros tenemos una altísima población de embarazadas sobre todo haitianas wow cuántas haitianas embarazadas yo no diría embarazadas yo diría que vienen a parir aquí o sea que es parte del negocio óyeme es algo alarmante inclusive ayer yo estaba en el hospital y pude ver más de 8 8 mujeres para dar a luz para dar a luz pero eran todas todas nacionales haitianas para dar a luz en nuestro hospital Santiago Rodríguez y por ende son dominicanas entonces yo me pregunto ellos no ellos mantienen la doble nacionalidad ellos no la pierden que pasa con las autoridades haitianas no hombre eso no eh Haití es un estado fallido si Raimundo pero que Haití recibe mucho dinero en ayuda claro Haití es uno de los países en el mundo que recibe más dinero por concepto de ayuda nosotros estamos preparando una ayuda como pueblo el grupo cuente la solidaridad los grupos eh que coordinan Julio Valle Pascual Ortiz Clara Valerio el sábado doce ¿verdad? hay un sábado doce no y sería bueno que la gente ese es el segundo sábado que la gente apoye esta iniciativa el segundo sábado porque en verdad Haití el pueblo haitiano necesita la mano solidaria pero la primera mano que siempre llega es la dominicana pero que lógicamente Raimundo o sea porque sábado 11 es lo que hemos dicho en programas anteriores somos un matrimonio sin divorcio y que nosotros somos los primeros en llegar entonces cuando la gripe le comienza a un haitiano ya nosotros la tenemos también porque hay que cruzar para acá entonces eso es así la realidad está ahí hoy es día de San Ramón patrón de las parturientas o sea que todas las damas que están embarazadas que San Ramón las saque con bien que siga que sigue el entierro si que sigue el entierro temprano me comuniqué me comuniqué con R.A. R.A. que no pone Ramón R.A. R.A. ¿Y por qué? No un artitaje me comuniqué con R.A. que cumpleaños hoy que San Ramón lo saque con bien un hombre controversial pero con amplios conocimientos a su estilo de de manifestar sus emociones los intelectuales sabes que hay un grupo que estamos preocupados porque hay un grupo de intelectuales que yo siento que esas energías deben de aprovecharse en un pueblo que necesita tanta orientación sobre todo hoy 53 años de la fundación de la escuela de la comunicación que es Radio Samba Recuerdo como hoy el primer día que el difunto Gelo Paulino que Dios lo tenga en gloria me abrió un micrófono en Radio Samba en el programa Variedades Populares lo recuerdo y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque la verdad es que Gelo fue a muchos Raimundo que no hizo lo mismo No, y el internacional creó un estilo Estilo único El internacional oye esas proyecciones ese artitaje esa manera de presentar en esas tarimas arengando la historia y siempre ha habido historias así es que No, y en Radio Samba hay muchas anécdotas de muchas personas que han iniciado en los medios y ha sido en Radio Samba Claro, Radio Samba es la universidad de todos y hay quienes seguimos planteando que la comunicación radial comenzó y terminó con Radio Samba Con Radio Samba efectivamente es mi humilde opinión mi humilde opinión tu humilde opinión no, mi humilde lo digo así con mucha humilde Sí, con mucha humilde lo digo Sander tenemos que seguir haciendo nuestro rol no sé si has visto como que la gente ha bajado el ritmo yo estoy sintiendo eso que la gente ha bajado la velocidad en el pueblo no sé como que nos hemos vuelto más cuidadosos el problema es Raimundo que vamos a ir aprendiendo y los tropezones hacen levantar los pies yo espero que no sea por lo de Rubito la gente se impactó mucho la gente tiene que entender que tenemos que cambiar en materia de tránsito los motoristas los choferes de camiones la gente que maneja de manera temeraria que cometen muchas imprudencias tú sabes que a veces me decía hoy un motoconcho con el que yo me monto que a veces es injusto con los que son prudentes cuidadosos entonces se da una tendencia a generalizar es lo que siempre hemos dicho o sea pagan justo por pecadores porque el problema es que tú andas bien Cervantico andas bien pero entonces yo ando mal entonces por ejemplo cuando un motorista te rebasa por este lado por la izquierda oye tú no estás esperando nunca un rebase por este lado pero qué pasa si tú no miras el retrovisor derecho tú vas a matar dos o tres porque son varios que te rebasan pero que no es el motorista hay conductores de vehículos que le rebasan a los motoristas y no le avisan bueno porque también es así es un problema histórico pero en los últimos meses se ha agudizado aquí en San Ignacio de Sabaneta hay un abuso por parte de los vehículos grandes cuando entran a los pueblos oye yo me he dado cuenta de eso mira hay hay camioneros que abusan de su tamaño no hay la velocidad Raimundo pero por eso digo que son abusadores son abusadores porque hay camiones por ejemplo para citarte un ejemplo práctico que yo lo veo a diario en la calle Ambrosio Echavarría donde vivo hay camiones de esos grandes que pasan cargado de gravilla de arena de material de material de construcción que bajan por ahí Raimundo a más de 60 kilómetros por hora y eso es inaceptable yo me pregunto ¿cómo frena un vehículo cargado? ese camión con esa carga no puede frenar si alguien se la atraviesa él sencillamente le va a pasar por arriba porque no hay manera de frenar ese vehículo no hay forma no hay forma entonces eso sucede a diario entonces lo vemos lo vemos con preocupación porque decimos Dios mío ese elemento va a provocar un accidente Dios mío que nadie se le atraviese a ese señor porque literalmente va a tener que pasarle por arriba mira hay mucha gente que están 6 metros bajo tierra y sus verdugos que sin querer provocaron el accidente andan campantes hay mucha gente de luto pero hay muchos imprudentes que han tenido accidentes que siguen en las calles la ley de tránsito es es muy es muy flexible muy permisiva aunque se ha estado forzando para ver si se califica de otra manera un accidente que no sea un simple accidente sino que sea un homicidio hay países que lo tienen por categorías por ejemplo si tú atropellas a alguien pero tú vas bien o sea es la persona que tú chocaste la que tiene la culpa eso tiene una categoría ok ahora bien si eres tú quien provocas el accidente ya tiene otra categoría entonces allá ya te juzgan de acuerdo a la categoría de lo que sucedió en el momento del accidente para nosotros aquí todos son accidentes y se aplica inclusive una frase muy fuerte métete para que cobres métete para que te joda métete para que cobres el golpe avisa el golpe avisa entonces hay 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 mucha permisividad pero repito el que ha tenido un accidente y ha matado a una persona no puede volver a manejar no debería no debería hacerlo el que ha matado a una gente en un accidente no puede andar manejando no debería porque el problema es Raimundo que tú atropellas a uno hoy hay personas que son reincidentes que han matado más de uno sí 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 entonces tú dices pero Dios mío cuando atropella a un tercero tú dices que busca este hombre con un guía en la mano o esta mujer la legalidad nosotros la entendemos pero tenemos que plantear la parte humana lo que siente la familia de una persona a la que le han matado un familiar por parte de alguien por una imprudencia imagínense ustedes señores en nuestro pueblo hemos perdido es difícil de superar gente jóvenes es difícil de superar gente valiosa el otro día me tocó me tocó el otro día hacer una ceremonia en un acto de una de un negocio que se aperturaba que se abría y esa familia pasó por ese trauma y hace casi 15 años y ellos no han superado eso oye es que te da duro Raimundo porque es que es lo que le decía ayer cuando una persona que está en salud una persona que está trabajando una persona que está siendo útil a la sociedad se pierde en un accidente de tránsito provocado por una imprudencia eso duele Raimundo por eso lo del rubito ha dolido tanto porque hay quienes siguen planteando que ahí hubo imprudencia y en muchos casos en muchos casos la persona que comete la imprudencia es la que sale mejor parada no que no no le pasa nada o sea que quien se lleva injustamente lo peor es quien va bien entonces ahí es que viene nuestra preocupación y nuestro enojo ¿por qué? porque es injusto que tú que vas conduciendo bien venga otra persona y sencillamente te lleve por delante vamos a la pausa y al regreso hablamos de una posible reunión que habrá en el pueblo próximamente regresamos hola solo queremos decirte que está en tus manos el timón que está en tus manos el guía ya no queremos más estadísticas ya no queremos más tragedia ya no queremos más dolor solo queremos que vivas cuídate protégete no más accidentes ya no más una repostería con todo para degustar junto a tu familia chelo repostería bizcochos de tres leches pan sobao de agua de mantequilla y maíz galletas caballitos que viajan brownie tartas decorativas y mucho más en su moderno local con aire central elaborado con los mejores ingredientes para darte el mejor sabor en tu bizcocho laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde estamos en la María Trinidad Sánchez sector la joya llámanos delivery 809 580 9212 y 829 794 9230 chelo repostería en sabaneta el mejor pan y el mejor bizcocho hay personas que no quieren que una mujer embarazada le coja alante en la fila en el banco no 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 que haga su fila no 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 es una cortesía es una cortesía hay un video que los tígeres han puesto pero este no es una señora embarazada es alguien que va con un dolor de barriga y le está y dice mira párate oye te me voy aquí entonces cuando ocurren esos casos hay que hacerle caso a la gente oíste no no chocer párate que tengo un dolor de barriga hay que hay hay que ceder el paso cuando hay mujeres embarazadas hay mujeres embarazadas que han dado a luz en 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 el metro en el metro hay mujeres que han parido en el metro hay mujeres que han parido en San Ramón las ha sacado en Guagua hay mujeres que han parido cruzando la frontera oye hay guardias que saben hacer partos Dios mío porque le ha tocado hacerle parto a esas parturientas haitianas cuando vienen en esa travesía porque óyeme para ellas Raimundo es algo difícil muy bien tener que salir desde Haití una crueldad a pie para República Dominicana a parir una crueldad usted que quizás viene con una condición de que usted ni siquiera el idioma español lo entiende óigame señores no es fácil es fuerte muy fuerte muy fuerte lunes martes y jueves en el Centro Médico Gran Poder de Dios la doctora Débora Gómez oftalmóloga cirujana doctora Débora Gómez lunes martes y jueves en el Centro Médico Gran Poder de Dios que fue lo que pasó con el servicio eléctrico anoche bueno eso era un relajo lo que tenían anoche la luz llegó y se fue en más de seis ocasiones a esa hora no debían de estar dando mantenimiento no 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 pero que el hecho es que si van a dar mantenimiento que lo den si vamos a durar una hora sin luz que duremos una hora dos horas tres horas lo que sea pero no este va y ven en Cibercon tenemos todas las piezas que sus electrodomésticos sus equipos hayan sufrido anoche Cibercon estamos en la joya está mi amigo Pedro en Cibercon Bianca se le dañó el equipo también vaya Cibercon si y si el televisor trata de localizar al zorro el zorro labora domingo y días feriados y es probable que el lunes esté descansando esté descansando ese es el zorro que se le daña por lo regular a los equipos las neveras sufren mucho con esos apagones eh tiene una pieza que se quema porque es que en realidad no está para estar en eso de ya llega ya se va la energía como un fusible ¿verdad? se quema una pieza y bueno usted va al técnico y el técnico le cambia la pieza pero el peligro es Raimundo que también ese vaivén de la energía puede provocar un incendio yo recuerdo que en Radio Samba cuando se iba la luz había que esperar unos minutos que Cirilo Gil vaga afuera a prender la planta entonces el hilo siempre entonces el hilo tiraba el motor porque nunca le servía el pateo hay gente que tiene esa característica no es que a veces el motor es que el pateo se rompe siempre pero por eso se repone pero que hay que hacer un trabajo o sea hay que hay que desmontar desarmar la máquina para poner el eje nuevo si hay que poner el eje nuevo entonces hay personas que duran tiempo en ese proceso ¿cuántos años tiene Cirilo Gil manejando ese motor? ustedes ven a la velocidad que anda no pero Cirilo se maneja bien hay gente en los pueblos que son tradicionales manejando motores por la velocidad es una tradición entonces hay gente que anda tan rápido yo siempre he dicho que un motor no es para andar a más de 75 kilómetros por hora yo he visto tanta gente aquí manejando vehículos a una velocidad tan moderada y hay gente que es tan temeraria no mira ahí en la sabana ya estamos preocupados con estos muchachos que quieren andar en una sola goma y la gente que vive entre Cepillo y Cañada Grande no pero aquí si yo llevo la cámara y me quedo un rato allá yo te puedo grabar más de 10 jóvenes calibrados usted lo que tiene que poner a grabar su teléfono por un minuto se va antico verdad usted lo pone a grabar un minuto a ver cuántos motores pasan de manera normal y cuántos pasan de manera normal y eso es un parámetro cuántos pasan calibrando no no pero pero es eso en un minuto en un minuto uno saca algunas conclusiones sigue llegando mucha gente a Monción a visitarnos a desplazarse a conocer las bondades de Monción hay un recorrido que está pendiente con nuestro amigo Junior JR hacia adentro de la presa la parte más hermosa de la presa que no es justamente la que se ve en el área en el área del en el área del muro no la parte más hermosa está detrás de ahí ahí es que está bonito no y una parte que para ir hay que montarse en un bote si eso eso hay que hacerlo y es hermoso debe ser una experiencia maravillosa coger por ahí eso es bonito eso es bonito toda la presa para arriba la gente está preguntando si hay patronales bueno la gente está preguntando muchas cosas hay gente que pregunta cada cosa hay gente que pregunta si va a haber patronales ahora en septiembre otros estamos inquietos por saber si va a haber salto al centro si si va a haber baloncesto entonces hay que ver porque ya el COVID poco a poco hemos ido saliendo si pero a la gente hay que recordarle que hay que usar la mascarilla y óyeme Raimundo en un país pequeño aquí han muerto más de 4 mil personas las cifras son mayores de las que se dicen pero oficialmente se habla de unos 4 mil 7 fallecimientos por COVID en la República Dominicana que todos sabemos que esa cifra es más grande de ahí porque hay muchos casos que no fueron contabilizados va a haber una reunión va a haber una reunión en esa reunión se van a bajar algunas líneas yo le quiero adelantar adelantar a las personas que andan en motores sin papeles que se pongan al día a las personas que andan en motores sin casco que busquen aunque sea un 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 calabazo viene un operativo no 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 van a hacer un operativo va a ser un una quitadera bueno pues ellos van a tener que tener un buen espacio para para llevar motores bueno me dicen porque ahí en la policía no van a caber bueno me dicen me dicen que ya tienen ubicado un solar que está cerca de la del barrio de los maestros y las próceres que se preparen para llenarlo porque el problema es que la mayoría andamos sin nada de lo que usted ha dicho bueno pues entonces vamos a dejarlo ahí y y después entonces y después hablamos dejémoslo ahí y después hablamos entonces vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí y después vamos a dejarlo ahí Gracias.